Gracias a la denuncia que se logró detener a los responsables de este saqueo. Y la ley en la Ciudad de México pide a los dueños que saquen sus mascotas, a sus mascotas con correa. Sin embargo, hay quienes no lo hacen y tampoco se hacen responsables de las agresiones de sus perros. Y lo hacen de esta manera.